En un mundo de contención y división, donde el diálogo civilizado se reemplaza por el juicio y el desdén, y las amistades se definen por ismos e itas, he notado que hay un claro ejemplo simple y divino que observamos para tener unidad, amor y un sentido de pertenencia. Ese ejemplo es Jesucristo. Testifico que Él es el gran unificador. En diciembre de 1832, cuando la aparición de problemas entre naciones era más visible desde la organización de la Iglesia, los líderes santos de los últimos días en Kirkland, Ohio, se reunieron en una conferencia. Oraron por separado y en voz alta al Señor con el fin de que Él les revelara su voluntad, en reconocimiento a las oraciones de estos fieles miembros en momentos de mucha tribulación. El Señor les consoló tres veces al hablarles a ellos y dirigirse a ellos con dos poderosas palabras. Mis amigos. Por mucho tiempo, Jesucristo ha llamado a sus fieles seguidores, sus amigos. Catorce veces en Doctrina y Convenios, el Salvador utiliza el término amigo para definir una relación sagrada y preciada, y no me refiero a la palabra amigo como la define el mundo. Sujeta a los seguidores en redes sociales o los me gusta, ni se representa en un hashtag o con estadísticas y números en Instagram. Admito recordar de mi adolescencia temidas conversaciones en las que oí estas palabras y dientes. Oye, ¿podemos ser sólo amigos? O mejor seamos, sólo amigos. En ningún lugar de las Escrituras lo escuchamos a Él decir, sólo sois mis amigos. En su lugar, Él enseñó que nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois los que mi Padre me ha dado. Sois mis amigos. El sentimiento es claro. El Salvador está al tanto y vela por nosotros. Ese cuidado atento no es trivial ni poco significativo. Es exaltador, edificante y eterno. Veo la declaración del Salvador, sois mis amigos, como una llamada a la acción para cultivar relaciones más elevadas y santas entre los hijos de Dios, para que podamos ser uno. Y esto se logra al esforzarnos juntos, procurando tener oportunidades para unirnos y ese sentido de pertenencia para todos. El Salvador bellamente lo demostró esto en su llamado, ven, sígueme. Recurrió a dones y atributos individuales de un grupo diverso de seguidores para llamar a sus apóstoles, llamó a pescadores, celotes, un par de hermanos con personalidades estruenduosas, e incluso un recaudador de impuestos. Su deseo de acercarse al Salvador los unió. Miraron hacia Él. Vieron a Dios por medio de Él. Y dejando al instante las redes, le siguieron. He visto cómo el cultivar relaciones más elevadas y santas nos unifica, nos unifica como uno. Mi esposa Jennifer y yo hemos sido bendecidos al criar cinco hijos en la ciudad de Nueva York. En esta gran y ocupada metrópolis, entablamos relaciones invaluables y sagradas con vecinos, amigos, socios de negocios, líderes religiosos y hermanos en la iglesia. En mayo de 2020, justo cuando el mundo luchaba contra una pandemia mundial, miembros de la Comisión de Líderes Religiosos en Nueva York sostuvimos una reunión virtual convocada de forma abrupta, sin agenda a seguir, ni invitados especiales, solo con la petición de reunirnos y hablar sobre los desafíos que enfrentábamos como líderes religiosos. Los Centros para el Control de Enfermedades informaron que nuestra ciudad era el epicentro de la pandemia de COVID-19, lo cual significaba que no habría más reuniones, no nos juntaríamos más. Para esos líderes religiosos, retirar la administración personal, las reuniones de congregación y la adoración semanal fue un golpe devastador. En nuestro pequeño grupo, que incluía un cardenal, reverendo, rabinos, imanes de mezquitas, pastores, ministros y un élder, nos escuchamos, consolamos y apoyamos todos. En vez de centrarnos en nuestras diferencias, pensamos y pensábamos en lo que tenemos en común. Hablamos de posibilidades y después de probabilidades, nos solidarizamos respondiendo a preguntas sobre la fe y el futuro. Y luego oramos. Y vaya, sí que oramos. En una ciudad diversa, de complejidad y de culturas enfrentadas, vimos nuestras diferencias disiparse al unirnos como amigos con una voz, un propósito y una oración. Dejamos de mirarnos entre nosotros a través de una mesa y comenzamos todos juntos a mirar hacia el cielo. Salíamos de cada reunión más unidos y listos para tomar nuestras palas y trabajar. La colaboración resultante y el servicio prestado a miles de neoyorquinos me enseñaron que en un mundo que insiste en la división, en el distanciamiento y en el desinterés, siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. El Salvador suplicó, sed uno. Y si no sois uno, no sois míos. Hermanos y hermanas, debemos dejar de buscar motivos que nos dividan y busquemos procurar oportunidades de ser uno. Él nos ha bendecido con dones y atributos únicos que invitan al crecimiento personal aprendiendo unos de otros. A menudo les decía a mis alumnos universitarios, si yo hiciera lo que ustedes hacen y ustedes lo que yo hago, no nos necesitaríamos. Pero ya que ustedes no hacen lo que yo hago, ni yo hago lo que ustedes hacen, sí nos necesitamos mutuamente. Y esa necesidad nos une. Dividir y conquistar es el plan del adversario para destruir amistades, familias y nuestra fe. Es el Salvador quien nos une. Una de las bendiciones prometidas de ser uno es el poderoso sentido de pertenencia. El Elder Cook enseñó que la esencia de la verdadera pertenencia consiste en ser uno con Cristo. En una visita con mi familia al país de Ghana, me enamoré de una costumbre local. Al llegar a una capilla o algún hogar, se nos saludaba con las palabras, son bienvenidos. Al servir la comida, nuestro anfitrión anunciaba, se les invita. Estos buenos y simples deseos se pronunciaban con propósito e intención. Son bienvenidos. Y se les invita. Colocamos declaraciones sagradas similares en la entrada de nuestros centros de reuniones, pero el letrero, los visitantes son bienvenidos, no es suficiente. Recibimos cálidamente a todos los que entran por las puertas. Hermanos y hermanas, no basta con solo sentarse en la capilla. Respondamos al llamado del Salvador de cultivar relaciones más elevadas y santas con todos los hijos de Dios. Debemos vivir nuestra fe. Mi padre me decía a menudo que el simple hecho de ocupar un asiento en la iglesia no te convierte en un buen cristiano, tal como dormir en un garage no te convierte en un automóvil. Debemos dirigir nuestra vida de modo que el mundo no nos vea a nosotros, sino que pueda ver al Salvador a través de nosotros. Esto no se logra solo los domingos. Se lleva a cabo en el supermercado, en la gasolinera, en reuniones de la iglesia, de la escuela, del vecindario y en cada lugar donde miembros bautizados y no bautizados de nuestra familia trabajen y vivan. Mi adoración en domingo es un recordatorio de que nos necesitamos todos y que juntos lo necesitamos a Él. Nuestros dones y talentos únicos que nos diferencian en un mundo secular nos unen en un espacio sagrado. El Salvador nos ha llamado a ayudarnos, a elevarnos unos a otros y a edificarnos entre nosotros. Esto es lo que Él hizo cuando sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, a limpiar al leproso que le rogaba misericordia, al dar consejo al joven príncipe que le preguntó qué más podía hacer, a Moán y Codemo que tenía el conocimiento pero flaqueaba en su fe, y se sentó junto al pozo con la mujer que no encajaba con las costumbres de la época. Pero ¿a quién le declaró su misión mesiánica? Para mí, esto es la iglesia, un lugar de reunión, de recuperación, reparación y reenfoque. El presidente Nelson enseñó la red del Evangelio es la red más grande del mundo. Dios nos ha invitado a todos a venir a Él. Aquí hay lugar para todos. Algunos habrán tenido experiencias que les hicieron sentir que no pertenecen aquí. El mensaje del Salvador para ustedes y para mí es el mismo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Evangelio de Jesucristo es el lugar perfecto para todos. El venir a la iglesia ofrece la esperanza de días mejores, la promesa de no estar solos y una familia que nos necesita tanto como nosotros a ellos. El élder Christopherson afirma que ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es sin duda el principal sentido de pertenencia. A todo aquel que se haya alejado y esté buscando la oportunidad de volver, le ofrezco una verdad eterna y una invitación. Tú perteneces aquí. Vuelve. Este es el momento. En un mundo contencioso y dividido, testifico que el Salvador Jesucristo es el gran unificador. Quisiera invitarles a ser dignos de la invitación del Salvador de ser uno. Y así como él osadamente declarar, Sois mis amigos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.